Adibuk vs. Teorema Piqué el boleto, papi, empieza la salida El boleto, mejor correte Esto es Buenos Aires, acá se saltan los molinetes Men, es así, vos en auto práctico Te lo pauto rápido, un auto automático Men, es así, soy de adicción El freestyle por show en contra de la automatización En contra de la automatización Pero si tus minutos son pensada y contradicción Estás en la turbina de en medio aceleración Ni boleto ni automático se te apagó el motor Tranquilito, yo demasiado tranquilito En un piloto automático, matemático ¿Me explico? No creo que me explique Pero si que te identifique, la batalla tiene pique Y esta te la pico ¿Viste que te estoy dejando el orto roto? Ahí quedó claro que no es la nave, es el piloto ¿Lo ves? Hermanos son todas rimas Esto es pura eficiencia, aerolíneas argentinas Men, es así guacho, yo te reviento ¿Por qué no volvés a Chile a tus eventos? Porque ahí no te tratan tan contento En esta liga no pertenecés así que anda a tomar asiento ¡Sí! ¿Pertenezco a esta liga? ¡Sí! ¿Pertenezco a esta liga? ¡Sí! ¡Sí! ¿Pertenezco a esta liga? ¡Sí! ¡No te lo digo yo! ¡Te lo dice Argentina! ¡Sí! 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 A ver si levanta ahora porque empezó medio flojito ¡Estamos on fire! Igual si levanta en el minuto libre viste que curioso porque ¡Claro! ¡En los minutos libres la podemos meter! ¡Claro! ¡En los minutos libres la podemos meter! ¡Sí! 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 ¡Siga pa ya! ¡Siga pa ya bobo! ¡Los que son como tu se terminan cagando solos! No necesito ni rapearte ni hablarte de un trono Ni de Boca ni de River ni de Colo Colo Ni tampoco de Argentina ni de los Andes Hay cordilleras que se achican pero otras que se expanden ¡Una! Es demasiado tranquilo quemo el Cipher De los demasiado guerreros de los buenos Cypher Yo si quemo el cielo por eso quemo el aire De los raperos mas respetados en Buenos Aires ¡Bonada al baño! No, no tú. Cambio. Bueno, Leiro, ¿qué? Con tango. Perdamos en... Tres, dos, uno. Ay, tiró mucho relleno, nada que ver. Le está faltando flow, esquí, carisma y nivel. No hablaste de Colo-Colo, está bien. Como Colo-Colo en Buenos Aires, Teo, porque hoy vas a correr. Ok, pa, demasiado. Esto es cristal con onda. Y este a mí no pasa la ronda. Por eso el sufrimiento te prolonga. La cordillera de este lado, donde sopla el viento. Esto es onda. Ok, hermano, estás muy loco. Te estás equivocando cuando yo no me equivoco. En Chile te querían muy poco. No sos profeta en tu tierra, pero en mi tierra tampoco. Rima, rima. Le estoy contestando y encima ya va a cuarta consecutiva. Dice que tengo baja autoestima. Yo no soy el que anda viajando de Chile para Argentina. Ok, así se siente. Anda pa' allá, bobo, es exigente. ¿Por qué no haces algo chileno que salga de tu mente? Con tal de ganar una batalla, traiciona a toda su gente. Van clavadas. ¿Cuántas más querés? Son las más de la jornada. Así empieza y así arrancaba. Esta es mi gente. No te la cambio por nada. Dos a cero. Tiempo, tiempo, tiempo. Dos a cero. Tercera, un minuto de vuelta. Arranca Dibu. Dos a cero, ¿no? Listo. ¿Cómo les gusta? Dibu, ¿qué estás ready? Más vale, pa. ¿Buenos Aires están listos? ¡Buenos Aires! ¡Buenos Aires! ¡Soltate ese beat! Te lo damos en... Tres, dos, uno. Yo estoy lo respiento. Manos arriba de todo el movimiento. Que yo me cojo en el quinto elemento. Esto es mover la energía, guacho. Te hace levantar del asiento. Al chile no puto este, yo lo reviento. La batalla es contra crambos o solo el calentamiento. Ok, subime la pista que traigo freestyle y viene de más. Estoy perdiendo en el compás, pero esto es una calamidad. Bajenme la voz que si no, no escucho la pista. Parece que al teo lo apoyan los de técnico y los periodistas. ¿Qué sos amigo del sonidista? Yo tengo un amigo mucho mejor. Se llama La Pista. Tengo un hermano que se llama El Freestyle. Tengo algo más grande. El amor por ser artista. ¡Dale! Es así hermano, ¿cómo me viene a joder? Es eso. Todo este flow que te tiro, que te sale espeso. Batalla con la Corte tiene más peso. Cualquiera le gana en la circadrera haciendo una batalla a los besos. ¡Cambio! Batalla a los besos, manito. Mejor busca a tu ángel de la guarda, que yo estoy en el trance y en este avance ninguno se salva. La pista es tu amiga y le hiciste una manda. Rapear así es como pegarle una puñalada por la espalda, hermano. No podí rapear así una pista entera, pero te enteraste. En un tera baile, baile, freestyle, guay, guay. El punchline ese no lo captaste. Demasiado contraste. En la diferencia de los rapeos. Este es 13 trash talk en contra de 13 torneos. ¡No se puede! Son demasiados torneos en contra del D-book. Imaginando mis letras que no las pienso, ni siquiera las dimos, las tiro, las tenso en medio de la tensión. La competencia te la tiro, el tiro. Los argentinos están todos gritando mientras tú rimas, no ves sin contenido. Manito, manito, manito. La más fucking supernova. Escupiendo letras que soy un profeta, un poeta, tú mírame ahora. Hablaste del profeta dentro de la tierra, pero la guerra no se acomoda. No soy profeta en mi tierra, pero sí campeón en todas. En todas las tierras que piso, sea el infierno, sea el paraíso, sea bueno aire o al paraíso. Si pego, le pego, le pego preciso. Le pego demasiado preciso. Imagínate si subo y no aterrizo. ¡Una más! Actualizo la rima y América Latina ya lo hizo. Hizo, hizo, sentadillas gisométricas. Aplauden, está lloviendo el D-book gisométrica. ¡Imposible! Eso sí que es imposible. Lo mío es intransferible. Hermano, capea mi técnica. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso! Puede ser que dos a uno, pero no sé, ahí muy cerrado. Pará que queda el cuarto round. Pilat, 4x4. Dos entradas a capela y cinco sobre el beat. ¿Ok? Vas a arrancar vos. Dos entradas son a capela en el 4x4 y después son cinco entradas sobre el beat. Así que, ¿Buenos Aires? Sí, sí, sí. Eres rubiecito, tienes los ojos celestes, pero esa actitud parece la de un adicto al Paco. Acá no sé cómo les dicen a los policías, ah, la gorra, pero en Chile vos seríais como un hijo de Paco. Y no es que yo me sepa tanto el formato 1-2, 2-1, 1-2. Esto es una pelea de box y ya sabemos quién es el saco. Bueno, aplaudan al teorema que por fin se le cayó una idea. Esto es una pelea de box y hay uno solo que golpea. Y aparte, me dice que ganó campeonatos. ¿Por qué no contás cuando descendiste en Chile en 2019? Ah, solo cartilé a la carrera que le conviene. En Chile, descendí un año después justo de salir campeón. Me rapé, estuve mal, pasaron cosas feas, caí en depresión. Pero así es como se lo aguanta uno que de verdad aguanta la presión. Me pegaron un Uber y supe cambiar mi historia a una de superación. No saben la mal que la paso diciendo cuando suena una pista, soy el teorema, tengo el estilo. Mal la pasa el laburante que todas las mañanas tiene que pagar casi dos lucas del subte y colectivo. Mal está el que no le alcanza ni para el desayuno. Pero este con su creación de autosuperación les vende humo. ¡Dale! ¡Manos arriba! ¡Se jodamos en tres, dos, uno! Esto es pelea de judo. Estoy haciendo las llaves. Y tú te estás quedando mudo, enfrentando a mis claves. Tu talento es inoportuno, no tienes facultades. Tú estás vendiendo humo, yo activando volcanes. Ya respondió dos horas después. Se despeina, te estoy naldeando como a Nicole Neumann. ¿Vieron que estoy matando a su reina? Esto es pelea de judo. Yo soy Charles Oliveira. No, tú no eres Charles Oliveira. Yo voy a echarle afuera en Barça como Neymar. Neymar, estoy tirando seis claves. Golpeo como Neymar, te hago como seis mares. Seis mares, seis mares. No puede hacerle nueva. Llega el tibuc prolifera. Descarga a Los Vegas. Descarga a Tera. Es como Neymar. No suena, era talentoso y se cagó la carrera. No me cago la carrera contra ningún oponente. Menos si batallo afuera, enfrente a este hater. Este es un enemigo, pero no es un exponente. Otra cosa es hablar de mal, la otra es tenerme de frente. Tenerme de frente, si de frente yo te supero. Si de frente el contador va cien a cero. El teorema era re rapero. Pero como Neymar se retiró y se subió a los cruceros. Yo no me subo a los cruceros, pero el océano índico yo me lo cruzo entero. Yo no me subo a los cruceros, a este falso Jesucristo crucifico cuando quiero. Cuando quiero yo no quedo crucificado y si me crucifican entonces sano los pecados. El índico, hermano, acá está el océano pacífico, así que te indico que es equivocado. Te indico que es el equivocado, pero mira dentro de mis ojos hay un mar negro y hay un mar rojo. Hay mares dentro de la calle y hay mares dentro de los que no puede nadar nadie. Nadar nadie, yo nado y no me ahogo de nuevo. Soy como un buzo, como sub cero. Te cruzo como el crucero. Soy como Gareca, estoy haciendo correr a los chilenos. ¡Bien! ¡A tu puta casa, guacho! ¡Bom! El público contando conmigo desde tres. ¡Dos, uno! ¡Bibu! ¡Tres, a dos, el resultado! ¡Ok! ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.